A la Mosa, Colorado, con enorme desesperación los padres de un niño de 12 años luchan contra el reloj, intentado encontrar un tratamiento para su hijo, quien fue diagnosticado con una rara enfermedad que convierte la piel en piedra. Leer más, el abuso excesivo de esta droga le, pudrió, su garganta Hayden Roger sufre de LL, síndrome de piel rígida, el cual consiste en un trastorno del tejido conectivo que progresa rápidamente y que hace que la piel se vuelva dura. Leer más, su esposo no regresó, lo haya en Facebook 15 años después su piel es básicamente como la piedra, dice Natalie Rogers, la madre del niño. Es como tocar una encimera de la cocina. Desde antes de que se manifestara esta terrible enfermedad, podría decirse que el pequeño Ysiden no ha tenido una vida fácil. Hijo de una madre soltera que no podía mantenerlo, los Rogers decidieron adoptarlo, volviéndose sus tutores legales en 2005, enseñándole a hablar correctamente y haciéndolo sentir en casa, ya que desde temprana edad se le descubrió que era autista. Pero la parte más difícil comenzó hace 6 años, cuando el padre del niño, Tim Rogers, notó un pequeño bulto en el muslo derecho de Ysiden justo debajo de la piel. Aún después de consultar a un dermatólogo, la pareja se preocupó al notar que tumor seguía creciendo. En su página web, la pareja relata, en cuestión de semanas, el crecimiento se había envuelto alrededor del muslo derecho de Ysiden y detrás de su rodilla. Una vez que las calcificaciones duras invadieron la articulación, Ysiden comenzó a perder movilidad fue así como se diagnosticó el extraño padecimiento en el niño. Esta enfermedad fue descubierto por primera vez en los años 60 y en el, la piel del paciente comienza a espesarse y endurecerse, extendiéndose por todo el cuerpo. Contado a Ysiden, se han registrado solamente 41 casos en todo el mundo. Los padres del niño han tenido que gastar los 677.000 de dólares del fondo de retiro de Tim e hipotecar su casa a tres veces para poder pagar los gastos médicos de las quimioterapias que ayudan a frenar la progresión de su condición, y los fuertes medicamentos para el dolor que hacen al pequeño dormir hasta 18 horas al día. La pareja abrió una página de XFANDME para recibir donaciones para seguir el tratamiento de su hijo. La familia busca recaudar 1,5 millones de dólares, lo cual cubriría un año de un tratamiento especial de células madre para enfermedades raras de la piel en Europa. Actualmente han logrado recolectar 117.000 de dólares. En esta nota, síndrome de piel rígida rara enfermedad y, Siden Rogers niño de 12 años su piel se convierte en piedra.